¿Sabías que hasta 1997 era ilegal que los cubanos se mezclaran con los turistas? Pero ahora no pasa nada. Incluso hoy los americanos tienen permitido explorar el país que se les prohibió durante 55 años. Este giro de tiempo normalmente es seguro y amistoso. Pero hay algunas cosas que no puedes hacer en Cuba. 1. No traigas joyas. El salario medio cubano es de unos 20 dólares al mes, así que no alardees de tu riqueza. Pasear con deslumbrantes joyas y escurridizos móviles pueden hacerte el objetivo de carteristas. 2. No hagas fotos de la policía. Es ilegal sacar fotos de cualquier personal militar, de policía o portuario en Cuba. Si quieres evitar interrogatorios incómodos de las autoridades, no te hagas el graciosillo delante de estos oficiales. 3. No insultes a Fidel. Para los cubanos es ilegal criticar al gobierno. Claro que pueden discutir entre ellos encubiertamente. Pero sin calificar. Así que no te atrevas a insultar a los castros o al comunismo en conversaciones casuales. 4. No te suenes la nariz en público. Los cubanos lo consideran extremadamente maleducado. Si tienes resfriado o alergia, es mejor encargarte de ello en privado. 5. No te involucres con jineteros. Un jinetero es un ciudadano aparentemente amistoso que de repente te cobra por ayuda que no habías pedido. Algunos de estos estafadores te acosan con duras historias para que te sientas culpable y pagues más. Esto también ocurre con los escoltas y prostitutas de la isla, que se ganan la vida a costa de turistas solidarios de mediana edad. 6. No olvides traer algún regalo. El personal del hotel y los guías aprecian propinas en efectivo, pero también cosas como champú, ayudas para el colegio o atún en lata. Algunas aerolíneas permiten a los pasajeros traer una maleta extra llena de artículos como estos para fines humanitarios. 7. No te quedes corto con el cambio. La moneda local oficial es el peso. Sin embargo, los turistas deben usar pesos cubanos convertibles, pero hay una tasa de cambio de un 13% para cambiar a dólares. Es mejor traer euros, dólares canadienses o libras terlina. Ten cuidado también con los jineteros que ofrecen cambio en las calles. Hasta los guardas de las tiendas son famosos por cambiar a la baja y cambiar pesos cubanos por pesos cubanos convertibles. 8. No cojas taxi sin licencia. Las calles de Cuba están llenas de ellos y algunos hasta funcionan como taxis. Muchos no llevan taxímetro, así que tendrás que negociar una tarifa de antemano. Vigila los taxis sin licencia. Podrías meterte de lleno en un tijo o robo. 9. No olvides los puros. John F. Kennedy se abasteció de 1.200 puros antes de su prohibición en 1962. 50 años después, los americanos pueden volver a llevarse tabaco y alcohol por valor de 100 dólares. 10. No tomes drogas. Los cubanos pueden recibir la pena de muerte por consumo de drogas. Sin embargo, a los turistas se les lleva a cárceles de máxima seguridad. Y lo más importante de todo, no tardes en venir. Cuba es un país mágico que querrás ver a la de ya. Cuba es un país mágico que cub scooter y subtraja. Gracias.